Esta vez, quédense en casa, porque ya vendrán los días de cancha, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que los protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar banderas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No se rindan, por favor no cedan, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no están solos, porque los queremos. Fuerza, fuerza rayos. Comando Rojiblanco, la banda de 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 rayos.